El camino que lleva a vencer Es el de siempre el que los hizo el mejor Los madridistas quieren verlo otra vez Con la catorce y sin tantito sudor Robo Bribón, robo Bribón El bar seguro los ayuda otra vez En la Champions Su dinero pone todo a sus pies Y el presidente sabe ser el mejor Mas tú ya sabes que el fútbol así es Y no te creas que hay justo campeón Robo Bribón, pillo merengón Robo Bribón, pillo merengón Robo Bribón, pillo merengón Robo Bribón, pillo merengón Gracias.